Partido de semifinal en juvenil, otoño 2023, Fantasmas recibe a Leones. Inmediatamente por la primera oportunidad para el equipo de los Fantasmas. Otro lado a la comisión de Eiffelent, a la comisión de Descubres y a la comisión de Eiffelent. Según el señor de Eiffelent, el gobierno de Arco Correo, El gobierno de Urquist, y otros puertos de adelante. ...se van recuperando Correones, el valevado número 7 de los controles. en esta primera oportunidad viene con su correo por el centro cuando lo corto en la segunda oportunidad hay un hombre en movimiento del equipo de los liones ayuda del centro y lo recupera el mismo jugador del equipo de Cuernavaca y bueno nos sirven los controles viene aquí con una jugada de pase el correo por el centro son pies a escapar y logra el primer gol para el equipo con los jugadores correo en esta primera gol gran oportunidad para el equipo de los liones viene aquí con una jugada adaptativa por el centro estagiado la oportunidad el equipo de bien es un solo corredor atrás con un pase arreglado el correo para siempre suelta el valor y es fácil tercer gol para el equipo de Cuernavaca hay un disparo suelta su pase que es el punto número 11 del equipo el patrón número 7 también para enfrentar el punto extra y es bueno viene con la patada de Pico raza por el centro nuevamente del equipo de Liones el bestia recibiendo el balón empieza a correr por el lado derecho al castigo en los paruelos y perdón ahorita la oportunidad viene por el centro con su correo con los señores y Cuernavaca viene ahora con el tango número 3 se desplaza por el lado izquierdo el escenario para el equipo de la cima hay movimiento en la línea suelta suelta y candidata la borracha y Cuernavaca número 7 y la borracha jugada de Cuernavaca número 3 el jara se desplaza por el lado la oportunidad de Cuernavaca aquí viene con el tango que se ha enviado por el liga del equipo naranja tiempo fuerte ahora se viene la tercera oportunidad para el equipo para el equipo de la última para el equipo para el equipo para el equipo para el equipo de Cuernavaca y este intento de todo el campo lo vemos que es bueno el equipo de los fantasmas y que el número 81 la patada arrasa la recibe número 3 el tercer repite de la patada de Kiko y que el número 81 sale la visión ahora sí la abuela y sale la 81 con esta patada ahora sí por el centro la recibe el número 81 del equipo de los leones que está creado a la altura de la llana leones la abuela número 7 hay un hombre de movimiento se le entrega su torre de él por el centro y está creado la altura en la boca el número 81 por avanzar por el equipo de Cuernavaca buscando el pase recto a la altura de los leones se le llevó con la violencia y se muestra el correo barato de los 7, con dos controles, hay una jugada de gallo, con un número de 24, se le entrega a número 1, es completo el pase, y es primer 10 ya del otro lado, y hay 10, y solo el corredor atrás, y se le entrega por el centro, su corredor, y los señores oficiales, y así, la segunda oportunidad de 10, Hay un disparo y solo en el balador. Solo en el balador. Y solo en el balador. Logra aceptar su valor. Encontró a su receptor. Y ya el primero. Y solo en el balador. Y a la oportunidad. El segundo. ...por el pase rodado del colegal... ...y pintando secas llenas... ...esta curva segunda oportunidad de largo... ...y por el mismo lado, por el lado izquierdo... ...y el equipo de Cuernavaca... ...en la jugada de engaño... ...y el equipo de Coneback... ...ahora patiador número 7... ...el equipo de Cuernavaca... ...el equipo de Cuernavaca... ...el equipo de Cuernavaca... ...con esta parada... ...la recibe Diego Bollos... ...y el equipo de Cuernavaca... ...y el equipo de Cuernavaca... ...y que revivan los controles... ...hacen un encabio con el Tano... ...se empieza a desplazar por el lado derecho... ...para el equipo de Cuernavaca... ...para el equipo de Cuernavaca... ...y el equipo de Cuernavaca... ...y el equipo de Cuernavaca... ...y el Tinker... ...se le entrega al Tano... ...el centro... Ahora si se le entrega al menudito Axel de este equipo de dos bandas. Hay un tiempo fuera, claro que no se me encuentro después de que el equipo fuera pedido por mi equipo de la guía. En primer lugar, se dejo en la sala de la estafa de los bandas. El equipo de dos bandas. El equipo de dos bandas. El equipo de uno que tiene que pagar el equipo de dos bandas. El equipo de dos bandas. El equipo de dos bandas. ¡Aplausos! ...con la jugada nuevamente con su corredor, destaqueado por el centro... ...el celular para el equipo de los Leones con el corazón de Lidies... ...para el... ...que la prueba con un pase, buscando el número uno en completo... ...oportunidad destaqueada al Conevano Brasil... ...con un intento de... ...segunda la oportunidad de Lidies para el equipo de Leones... ...segunda el movimiento... ...y hacia el lado de la jugada de engaño... ...el correback... ...y estaqueado en medio... ...en el número uno... ...de la jugada número siete... ...un solo un jugador atrás... ...en una jugada de engaño... ...se quita una paqueada... ...se quita otra... ...y es el mismo... ...con el otro lado derecho... ...estaqueado... ...el equipo de los... ...leones... ...que quieren aumentar la ventaja... ...entre el medio tiempo... ...de la primera mitad... ...hay un hombre muy bien... ... el poplarüre... ...se quita otra parte del movimiento... ...y el jugador... ...y el único que corre... ...el número uno, el otro... ...de la segunda oportunidad... ...y una jornada... ...de la segunda oportunidad... ...y una jornada... ...y en el lugar... ...en una jornada... Otra oportunidad, viene con su parte recto buscando al número uno, esta tercera oportunidad, el tiempo en el yo me ganó, 3, 2, 3, 2, 3, 1, toma cargo de la cita, el 81, para recibir el equipo de los Leones, que está clave al equipo del Leones, con el arco de cita, los torres, hay un hombre en movimiento, se le entrega su torredor por el centro, se le abrió el hueco, esta oportunidad, una llave está por avanzar, un movimiento de Leones, que se le entrega su torredor, que se escapa por el centro, un gran abrazo, de las 10, las 2 direcciones, superbárticas, el equipo de Leones, 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 el cuadrado número 24 con las piernas con el pinto sella este equipo de cuerpo viene con un pase recto buscando a su receptor número 40 con la posibilidad con las reuniones con sus movimientos se le entrega al número 44 y las a su pase buscando a su número cuarta oportunidad se le va a estudiar millones por el mar entrega de onda activa número 15 parte compleja el cuadro de millones esta primera oportunidad se le entrega a los 94 por el centro y está creado por el el cuadro de millones el cuadro de millones se le entrega a su torre número 24 tercera y once con los torredores atrás y cuarta mancha hace la jugada de caña número 24 y el cuadro de milagres las a su panotti y el cuadro de millones y es muy bueno Y bueno, se sigue por el centro, patada elevada Ahora recibe el número número 13 Se reemplaza por el centro Y está creado La oportunidad para la Niva Que viene a la volta que es lo que tiene que olvidar los controles Tiene el mejor intento de pase Que se está cumpliendo con el número 44 Y se da hasta la zona de la presión Contando de otros 6 puntitos El intento de 3 puntos Y en el coreback, ahora patador número 7 Con esta patada por el centro Raza La recibe Diego Muñoz, número 44 Y está creado Por el número 7 Se le entrega al Tato Aquí está Ahora viene por el lado izquierdo Siguiente rando Segunda y largo Es un paseo Tato Ya viene por el tiro El líder número 8 de una yuno. El líder número 9 de una yuno. Y un grupo de dos. El líder del encuentro con esta clara, con el centro. A cargo de ICO. Y una ciudad por el centro. El líder número 9 de una yuno. ¡Viva! 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 El líder número 9 de una yuno. El líder número 9 de una yuno. El líder número 9 de una yuno. ¡Viva! 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 El líder número 9 de una yuno. El líder número 9 de una yuno. ¡Gol! 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 ¡No! ¡Gol! 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 El mar de mi vieja, el centro de movimiento, el regalo de la Secretaría de Salud, para las tiendas, pero... ¡Aplausos! Alegamos al equipo del león, y aquí con un paso rápido, con un segundo a las tiendas que pueden tener. ¡Uy, hey! ¡Uy, hey! ¡Uy, hey! entrega su corredor por el lado izquierdo, hay castigo, vuelan los pañuelos, los corredores atrás, este, y el desafío, el momento de la noche te va a llevar, 7, ahí viene con un pase rápido, número 44, está aquí abajo, para empezar el abordaje, una jugada del gano con su corredor, ¡Gracias! 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 Ratifica el señor oficial que el castigo es el contra de Leones y es el primer 10 para la Luma. La Luma es el que le da el control número 7 con el brazo. La Luma es suerte de paso. Suelta el punto número 13, el robo. El portero da la ley de combinación de cuero. Es un pase incompleto. ¡Gracias! 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 La jugada de pase. buscando a su receptor número uno entre de diez la mensaje y aquí quiso pase rápido para el campo ese equipo campeón y la regla bloqueada en esta cuarta oportunidad a jugarse el equipo naranja que tenemos que jugar a Iker se le entrega el gol es primero diez y en Iker con su pase es completo como el castigo segunda oportunidad para la quinta con su pase es completo a Pedro Reynoso para la quinta y en Iker con su pase flotado el fin y en Iker la jugada y en Iker con su pase ahora se sale la jugada en este pase recto custodiado por el equipo de Leones para el equipo de visita 30 puntos a 17 termina el encuentro y también termina la temporada para el equipo de los para la quinta de la Wipe en Iker la jugada de la Wipe en Iker la jugada y el equipo de la jugada en Iker